...dejado a menos 24 personas muertas y más de 900 heridos. Los manifestantes que exigen cambios a las reformas económicas de salud y la desmilitarización de las ciudades denuncian que están siendo masacrados por el Estado. Tengo miedo de salir solo a la calle, de que la policía me haga algo, me desaparezca. Hemos visto cómo nos dan balas, hemos visto cómo nos dan con posibles de alto alcance. Las manifestaciones en Bogotá dejaron decenas de heridos anoche. Grupos violentos de infiltrados intentaron quemar vivos a 10 policías en una estación. Más de 100 buses han sido vandalizados, 25 estaciones de policía destruidas, saqueos, desaparecidos y abusos de la fuerza pública.